Hola, soy Richard Sierra, gerente indígena de la Gobernación de Antioquia y acepto el reto que nos ha propuesto el doctor Pedro Hoyos, secretario de Inclusión Social y Familia, de la campaña Unidos sin Barreras. Y aquí van mis cinco señas. Hola, ¿cómo estás? Con mucho gusto, gracias, por favor. Y reto al equipo de la Gerencia Indígena a que todos graben sus cinco señas que se aprenderán para aportar también en este crecimiento de inclusión social y familia. Unidos. Gobernación de Antioquia.